Hola chicas, aquí les presento a la amapola, mira está en plena apogeo, ahora estamos cogiendo las hojitas que sirven para apaciguar, dormir. Esto es una de las hierbas, de las flores preferidas por nosotras, por las brujas de antes, las viejas, porque era dormidera. Deja dormir al ganado, duerme al marido, lo pone más tranquilo. O sea, hay miles de propiedades que tienen las flores aquí en Canarias, lo que pasa es que hay que estudiarlas, saber los efectos negativos, los positivos y saberla utilizar antes que nada. Bueno, pues yo sigo el camino para enseñarle, para que vea que no es fácil. Más arriba está la penca, eso seguro que es originario también en algún lado. Mira las flores que son maravillosas, de las flores se saca una leche especial, una leche especial que puede ser muy peligrosa, pero yo no las utilizo. Pero bueno, la penca también tiene sus propiedades mágicas. Yo quiero decirles todo a ustedes, porque incluso en las terapias brujeriles, antiguamente se raspaba la penca y dentro se abría por la mitad y se utilizaba cuando había úlceras en la piel, enfermedades en la piel. Pero claro, quitándole los picos y todo eso, claro está. Pues nada chicas, seguimos el camino para la gruta.